La historia de la Fisina del Subsecretario de Solvia, Solana, era el señor de panel Txamón de Palas, era el que no me contabas de cómo se encontraba el documentario pierna por favor de la opción literaria. Bien, Luis Antonio de la Solitaria. Éh tu documentario, Luis Antonio de la Ciudad deiciones Seguro, la primera y isopéritas de la Comunicidad de Italia, Sobre todo lo que tenemos básicamente dos divisiones generales que hay que hacer con el centro de protección y comunicamiento importante. Nosotros vamos a tener las cámaras municipales internacionales y la dirección de la Comunidad Urbana, que también nos ha dado en la Comunidad de la Comunidad Política de la Comunidad y Generalización. Esto es una ciudad que ya no se va a tener en la actualidad durante la lucha, pero no se podría tener en cuenta, pero simplemente no se puede tener en cuenta. Y con otra, una de ellas podría ser un equipo, un servicio de seguridad que puede ser el presidente Política y este es el momento que podría ser. Entra en la morda de la, a través de la transmisión del territorio puntado, y también estaba en cuenta con la política de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Cuanto mucho que nos vamos a tratar, cuanto a la sociedad, para que nos vamos a hacer eso. Nosotros iniciamos aquí que teníamos 60 años, que ya estaba en la nación. Y ya se ha probado el proyecto, porque el municipio, y cuando va a pasar el empleo, empezó a estar conmigo ahora. He intentado parar, bueno, con las 3, 7, 7, 7, 8 horas, que se puede hacer conmigo, que se puede evitar. La información en las claves, siempre se encuentra cada uno más. Si está y multiplicando parte de las claves, y las claves, y las claves, y las claves, y todas las claves. Y que cuando me resiste a la posición de las cámaras, pero no es así. En cierto momento se conecta a algún criterio que yo le voy a dar a la aplicación de las cámaras. El criterio implementado por la gestión del doctor Casano es, cuando va a entrar a las paradas de la región, lo que se supone más solamente en las plazas, y a los lugares que quedan entre las paradas de las plazas, es decir, que están entre las vacunas de seguro. Que no es un tipo de comportamiento como que sea, los gafes, policiales, la móvil, la predictoria, las claves, las precios, los agregadores, las concientas de la teoría. El que se pone al este término de la artista, la electra, el que se pone al ese término de la policía, que se pone al ver, que se pone al este término de la policía, que consiste en el proyecto de coja de los seguros. Uno de los seguros es la utilización del parque de los ciudadanos actualmente instalado y los que vamos instalados antes del 2020, para hacer trazos en los que los pactones han intentado les dar y coger los turistas, se sientan los seguros de la patria, y de la originanza y de la patria de la humanidad. Eso es lo que me voy a contar con el tema de mencionar en cuanto a la seguridad de la patria 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 porque el mundo de su secretaría es un cargo de su encarga, pero la seguridad en cuanto a lo que es el sector político como la patria. Sí, y también con el tema de la patria de la patria de la patria, no hay nada más que tampoco a eso, en los años de la patria de la patria de la policía política de la patria, y estamos haciendo una patria de la patria de la patria de la patria de la patria, y estamos a aceptar esa parte de esa patria de la patria de la patria de la patria. Bien, y ahora continuemos acerca de la... ¿Cuántos conocimos los proyectos del Estado que ha tenido que estar hasta ahora en esta gestión de la patria de la patria? ¿Cuántos conocimos los proyectos del Estado? Es decir, aquí, a diario de la salida no era una cartera de su vida. Es decir, un presentante sobre el municipio para elaborar correcciones sobre la comunidad que no era la policía. Y ahora que era una pequeña poteca, que era así, una persona que tenía que integrar la policía en la policía. Creo que también sufrutó tanto en la última municipio como en la última policía. Ya hemos entrado, ya estaba en el año 2008 o en la vecina. Mucho no había criticado que no estaba en la vecina de la policía. No estaba en la policía, no estaba en la policía. Era un problema de la policía. Era un problema de la policía. Era una policía que era realmente atenta y que también era una policía. Podría hablar un poco más como era. ¿En qué consiste? En varios centros. En un parámetro, en un parámetro, en un sitio de ciencia, en un parámetro, en un parámetro, en cuatro días. La aplicación, casi cada teléfono, en un parámetro, en un parámetro, en un parámetro. En un parámetro, 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 en un parámetro. En un parámetro, en un parámetro, en un parámetro, en un parámetro, en un parámetro. En un parámetro, en un parámetro, en un parámetro, en un parámetro, en un parámetro. En un parámetro, en un parámetro, en un parámetro, en un parámetro, en un parámetro. En un parámetro, en un parámetro, en un parámetro, en un parámetro, en un parámetro. En un parámetro, en un parámetro, en un parámetro, en un parámetro, en un parámetro. En un parámetro, en un parámetro, en un parámetro, en un parámetro. En un parámetro, en un parámetro, en un parámetro. todo esto ha sido lo que está haciendo en las comunidades estadísticas igual que es lo que tenemos que estar actualizado en las elecciones seguidas de toda la ciudad ¿Tiene que conocer la base estadística en cuanto a la atención de las comunidades nacionales también? Sí, pero bueno, no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar sino que estamos hablando una base estadística muy interesante que va a ser la base de la municipalidad para hacer políticas más activas de recuperación del espacio público y lo que va a ser más forzado es la unidad provincial y las federales los aportes más interesantes para la represión delito porque la comunidad está para tanto tiene que ser el control delito y el control delito con la comunidad y el control de la comunidad así que el tema lo que estamos haciendo es de la zona de mucha reforza de la comunidad es el tema que cuando está diciendo que una de las Brewster de la Zona de la Zona no es como el control delito con el control delito con la comunidad inmensa y la redacción delito de consumido no tiene una base global no es de la parte de la zona de la zona de la zona de la zona de que ahora es un árbol como bien y que está mucho ligero con el medio de la salud, pero es muy abierto con el medio de la propiedad, con el puerto, el deslato, el fondo, y el fondo de gastos. Por cierto, una forma de mantener para el negociante de que no se le dispone con el suelo de su entidad, porque hay un consumo de hecho, un tipo de gran dio, y lo llevo completamente a la nube, y ahora lo he notado mucho seguido a los negociantes. Bueno, las críticas que ya había hecho era que se podía hacer negociaciones, y la gente le ha inventado la presencia del programa porque básicamente es un problema que hace un papel en el fiel de la financiamiento del chocón de esta nube, es decir, donde está dedicado los lugares que vengan a la nube. Y la idea de la parte de la estadística de la administración de la administración de la administración dice que uno de los vecinos sabe exactamente como la opción de la nube. Entonces, atacar a la comunidad de los cientos para la presencia de la nube, y eso es lo que hemos estado con la nube, el otro y lo que hemos estado con la nube, y el otro y luego ha estado con la nube de la Nube, y se puede poner lo que se lo va a hacer por ahí. Cómo va a ser como la interrupción a la nube de la ciencia de la nube, y se lo pone mucho a tener la nube de la nube, no se lo pone mucho a tener en la nube de la nube. Sí, lo siento con la nube. Bueno, bueno, ya estábamos, este tema de la Nube de la Sena del Comercial de la Universidad, la Nube de la Universidad, la Nube de la Ciudad de la Policía, y se lo pregunto a la Nube de la Ciudad de la Nube. Nos preguntan, ¿no está caer por qué eso no es un estudio de cierta posibilidad de información? Hay un poco de ciudadano que está en ese tema. Y todos hay sectores monetizados entre la unidad que la gente no tiene. Porque esta ciudad no está todavía trabajada con el modelo negro. Esto es otra cosa porque el municipio que está atendiendo fuertemente esta coordinación. Y trabajadores de voluntad no trabajan muy bien en esa materia. Por supuesto, por lo menos el estimado de la identificación federal. Y las licencias generales de la policía, de la provincia y de los partidos federales. Bueno, ese procedimiento no es aceptable de una denuncia, por cualquiera de las cuatro mías ya mencionadas, por el procedimiento posterior para hacer el cito de morante de la denuncia o van directamente a la seguridad policial o al domicilio para hacer el procedimiento mejor de la denuncia. Se ejercito, se procesa, y 50 horas, y las mil y las mil y las mil y las mil y las acto con un futuro representada. en situación ante esa fina. La nueva nueva ha sido un poco como se llama el... ¿Seguadra tiene este tipo de... ¿De qué te parla? Un tipo de espalda entre estos tres, una denuncia en la misma, junto con la comarra de su muriano, y eso no son cosas que simplemente aparecen. O sea, una idea de que no hagan el primer terreno, que es la vinta, la quinta vía de la tienda de la ley de financiación. desde que en ese caso tenemos que poder preparar la cienglar una integridad física y un modificante. Estamos estudiando con la idea de adictar el programa en la quinta y aquí en la integridad de la integridad. Esto tiene que haber complemento también a su mujer, y luego lo hemos aprendido con su parte de la democracia. Pero es que luego consideramos una situación animada, El segundo no sería hacer, es tirar la denuncia también con un parque de referencias y no hay más ahí en la plantación por las cámaras. No se lo que hay que hacer una ley en cuanto a lo que hay que hacer. ¿Cuántas personas que nosotros tienen en este sistema de las cámaras? Nosotros somos secretarias cuando empezamos una gestión terminada durante el COVID y vuelve a la municipal en el 80, cerca de más que el 100. Tenemos una decisión de transgredir a la caminaria a todos los servicios de las cámaras que se van a apoyar a la municipal. Y la idea es que van a ir pasando lenta y paulatinamente al cuerpo de la municipal. Así que hay un franco crecimiento para el sector de la municipal. Realmente tenemos toda la valoración política de las personas que se empiezan a la civilización. Hay algún tipo de conexión de los ventajos de las cámaras que la sociedad de las cámaras que te van a apoyar a la nacional. Y de hecho, no hay un trabajo que no hay un contenido de programas de registración de eventos de las cámaras. No hay un problema de la presentación de las cámaras que es una de las cámaras. No hay un problema de la humanidad que es una de las cámaras que no hay un problema de la policía. No, no hay un problema de la policía, la policía, la policía. No hay un problema de 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 la policía. y en la parte de los estudios que se investigan es la gente que necesita retroalimentación. Y en esa retroalimentación, esta propuesta no existe antes de la motivación eléctrica. Para que nosotros no tenemos que registrarlo. Es una retroalimentación. Nosotros también decimos que en ese momento nunca se hizo. Pero nunca se aplicó el programa como este. En efecto, después sí. En muchas ciudades tuvieron una manera donde se aplicaba el programa, parecía nuestro. La referencia a la gente que probaba con la integración de la economía en el país es que sólo tenemos varias vías y no tiene captación de los demás. Bien. Para mí, como yo soy único, para comentarnos acerca de todo esto, que tiene que ver la participación real, porque la municipalidad se tiene para el comentario real, pero si tiene algún momento, para que usted tenga un tema con interés de su perspectiva. ... ... ... ... ... ... Muchísimas gracias.